Hola que tal mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Franco Sacco. Vamos a hacer algo de comer y quería compartir esta recetita con ustedes. Miren, acérdense, vamos a hacer unas pechuguitas mechadas con queso cheddar y panceta ahumada. Lo hacemos arriba de unas papitas que yo las tengo aquí cortadas, un fondito de salsa, la que usted tenga, yo en este caso tengo de tomate, puede ser de lata, natural, usted lo pica, lo condimenta a gusto y lo pone allí en una fuentecita la papita y arriba le vamos a poner esta suprema mechadita. Miren, vamos a empezar así y le hacemos primeramente un tajito, no hasta el fondo, para que podamos poner así, ahí, miren que sencillo, le podamos poner la panceta y el quesito cheddar, queda muy rico, muy rico, ahí, tic, tic, bárbaro. Ahora, condimentamos, yo aquí tengo un pimentero donde tiene sal, ajo, pimienta, bueno, un montón de hierro. Así que ya los alimentamos, así que ya los alimentamos, ajo, 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 ahí, ahí, tic, bárbaro. Vale, listo. Ahora sí. Muy bien. Ahora empezamos. Le agarramos un pedacito de queso cheddar y lo ponemos aquí. Si vemos que es un poquito grande, le pegamos el tajito, ahí, adentro. Y aquí la panceta ahumada, la doblamos bien, adentro, al ladito del queso, ¿eh? Ahí estamos. Bárbaro. Y no se haga problema si es mucho, porque esto le va a dar, como es, sabor a nuestra suprema. Suprema, ahí tenemos, ¿eh? Con la otra. Y así sucesivamente. Ya casi la tenemos, ¿eh? Así. Y esta la última, ¿eh? Después así, ahí está. Vemos, ya sabéis que es en el cual. Ya la tenemos a las dos, ¿eh? Así que ahora vamos a poner aquí. Aquí, la salsita, mosquitos, como lo había dicho. Ponemos las papitas, fíjese. Así, así. Un poquito más de salsa aquí. Ahí. Salpimentamos también las papitas. Ahí. Listo. Y aquí ahora, le vamos a poner un poquito de salsita, así nomás, en las papitas. Y ahí vamos con nuestras supremas, ¿eh? Así, así nomás, una, y aquí vamos con la otra. Ahí estamos. Ahí la tenemos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ahora aquí, ¿qué hacemos? Terminamos con esto por aquí, los costaditos, en el medio, así, así, así. Y horno, tranquilo, ciento ochenta, ciento noventa, doscientos grados, veinticinco, treinta minutos. Y a comer. Tan lindo. Ahí lo dejamos. Vamos a limpiar acá. Vamos a sacarlo. Ya tiene que estar. Oh, espectacular. Ahí lo tenemos. Qué espectacular. Así que esto puede ser también con crema, es como lo que usted tenga en casa. Eh, la papita de abajo puede servir de guarnición. Así que a ver, vamos a sacar uno. Queremos poderlo sacar. Ahí está, miren, con la papita y todo. Uh, wow, wow, wow. Ahí lo tenemos. Miren la papita, ¿eh? La papita cocida. Ahí está. Podemos ponerle un poquito más de esta salsa, por arriba. Así. Se puede acompañar también, como este por acá, una poesoncita de puré. Ahí está, puré con hierbas. Y ahí tenemos nuestro crema de pollo, mechadita. Con la receta ahumada y queso cheddar. Así que amigos, si les gustó esta receta, un like, ¿eh? Me gustó, activen la campanita y no se olviden de suscribirse a mi canal. Los espero en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.